Música Bien, son las 12, 7 minutos, estamos hablando con la periodista Elizabeth Fuente Elizabeth hace toda una investigación sobre Jaiman el Trudy Trudy fue el gran hombre de los perrocarriles, del metro etcétera, del segundo piso del puente sobre el lago en fin, todas aquellas fábulas que le encantaban al iluminado de Sabaneta ahora el resultado de esto es que se convirtió en un festín de dólares de una corrupción pocas veces vista por la cantidad, por el número y Jaiman el Trudy, este personaje clave, Elizabeth le sigue toda la investigación a Jaiman el Trudy y se lo sigue gracias a que la fiscal Luisa Ortega a su vez había investigado sobre el caso y descubre que un juez recientemente toma una medida con relación a su familiar Elizabeth, añádenos algo más que sabes y que conoces del rápido resumen que hice de tu trabajo periodístico Bueno, no, básicamente eso es lo más novedoso que descubrí es eso que el juez Luis Argenis Marcano Sarabia que fue el que los... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Perdóname Elizabeth, ¿cómo es que se llama? ¿Argenis? ¿El juez? Sí Luis Argenis Marcano Sarabia ¿Qué juez de qué? Yo no lo conseguí a partir de algunas... de ese lenguaje complicadísimo de los abogados y los expedientes, pero entonces conseguí el expediente del 2008, o sea, mucho antes de que él conociera y hiciera lo de Jaiman el Trudy, ¿no? Pero ya en ese momento tenía una corrupción, disculpen, y además es reconocida por él por corrupción, delito agravado, etcétera, etcétera Y bueno, ya eso tú sabes, lo pone uno sobre aviso, ¿no? Ese fue el juez que luego dice que todo el dinero que tiene la esposa y la suegra de Jaiman el Trudy, bueno, no es penable o sea, los esculpó Eso es preocupante Sobre Jaiman el Trudy hoy, tú sabes lo interesante, además patético, diría yo que también lo escribí ayer en el reportaje de la gran aldea que entonces él ahora está haciendo lo que hace mucha gente involucrada o acusada, presuntamente corruptos, vamos a decirlo así Y es que tú sabes, recurren a esa famosa historia de que es lavarse lavarse el nombre, ¿no? Entonces lo hacen inventando unas webs unos portales webs con su nombre donde solamente surgen, aparecen como unos grandes en el caso de Jaiman el Trudy ahora es un gran defensor de la ecología del medio ambiente Entonces todos sus Twitter, la mayoría lo estoy abriendo acá están dedicados a eso, ¿no? Entonces, oye, él está muy preocupado, y esto es el 14 de agosto, o sea no sé qué, dos días, un día sobre el Ártico ¿no? Como se está, el hielo del Ártico se está reduciendo le preocupan que el cambio climático está destruyendo la biodiversidad el estudio científico de las especies que se están extinguiendo, etcétera, etcétera, etcétera pero no dice nada por ejemplo sobre ese derrame horroroso de petróleo que destruyó Mira, mira, mira estoy colocando el Twitter el cambio climático acelera la destrucción de la biodiversidad las del calor por ejemplo facilitan la aparición de especies en nuevas áreas donde puedan llevar enfermedades antes desconocidas o desaparecidas ¡se va a acabar el machorro! ¿Qué? ¿Está muy preocupado? Lo que falta no, esto es estafador pero lo que tú dices es verdad se van a disfrazar de ecologistas de yo no sé qué del arte de la poesía pero no, no aquí hay que hacer como cuando los nazis después de la guerra y ponerse a cazar cuanto bandido vaya Pero es que lo impresionante como te digo Leopoldo no dice una letra sobre ese horror que está viviendo Venezuela con el arco minero que están destruyendo el parque Canaima nos dice una letra sobre ese horror que fue hace pocos días que se descargaron 22 millones de barriles 22 mil barriles de petróleo que está destruyendo las playas de Morroco y ya demostraron hoy que está toda toda la la parte marina destruida lleno de ¿de eso no dice nada? No, no, no y además tenemos una capacidad de disfrazar la circunstancia por reaparecer están colocándose unas barreras para está bien pero vamos al hecho que ocasionó el desastre ahí es donde claro claro es como pretender claro es como pretender los daños ecológicos a Venezuela a él no le importan eso no existe está preocupado y si no por el ártico pero de Venezuela no y además como sociedad no se crece si no se establecen las responsabilidades porque tienes derechos pero también tienes deberes y si no cumple con tus deberes pues tienes una responsabilidad por no haberlos cumplido esta gente no se puede ir lisa la gente no puede estar allá en Suiza viviendo preocupadas por el ciclo sexual de la iguana no sé cualquier cosa de estas no me explico yo no creo que esté en el país porque lo nombraron quedó en su último cargo vamos a decir así fue en la asamblea nacional la del 2015 y se apareció dos veces y no apareció más habría que saber si tiene a la familia aquí y si siguen en París disfrutando de ese dinero que no le que este juez le permitió disfrutar como traga la sinvergüenza de la de la médico la coronela Eugenia Saber es una de las corresponsables de que en Venezuela los hospitales estén en la manera en que estén destruidos y esta señora está viviendo como una reina porque lo sé ella y su hijo en República Dominicana así en condición de que en condición de que de inversionista perdón está allá en condición de que de inversionista de que ¿qué hacen? de millonarios de millonarios ellos estaban en París y seguramente tuvieron un problema con la Unión Europea y se fueron a donde deben estar seguramente en la romana en esas zonas carísimas de República Dominicana ella y el hijo mira ¿y cómo cómo estás viendo cómo estás viendo tú la cuestión política? me quedan dos minutos pero me gustaría también preguntarte cunchal es que estoy con la misma duda de todos mucha gente porque los que se nivelen encima son las elecciones entonces me imagino que es eso lo que me preguntan la cuestión política está enredada el gobierno está muy débil en el sentido de que bueno tiene a las fuerzas armadas pero el gobierno no gobierna porque son como mini nichas que cada quien decide a su manera y parece que cada quien tiene a su policía y esa policía le responde a él tú sabes están mini grupos mini grupos y una guerra de poderes internas eso es un rumor tampoco me consta y la oposición bueno ya vemos cómo está es una oposición de verdad y una oposición inventada que es esta gente de la mesita que lo han hecho fatal Henry Falcón y toda esa gente de verdad es penoso y vergonzoso y lamentable lo que han hecho pero pero igual tenemos un choque de trenes porque viene creo que viene las elecciones el 6 de diciembre mi diversión es que no las va a ver por una razón u otra porque yo no sé cómo estará el país en términos del coronavirus de aquí a diciembre eso es verdad eso es muy cierto entonces hay una hay una argumento interesante si se siguen muriendo los venezolanos como se están muriendo y contagiando y siguen los hospitales sin las medicinas y los médicos muriendo porque no tienen las seguridades que debe otorgar el Estado oye se van a generar se van a hacer elecciones así además con un CNE que es otro Tibisay pero también uno dice bueno pero entonces ¿qué hago si no voto? ¿qué hago? ¿y qué opina del documento de la iglesia? ay chico a mí me pareció interesante a mí también pero me cayó mucha gente encima a mí también me pareció que lo que no es que está en contra de lo que dice ajá no votamos y entonces ¿qué hacemos? me explico exacto eso es lo mismo que digo yo ellos lo dijeron mejor o sea hay que votar ok no hay que votar porque es votar como si tuviera Tibisay igualita porque sigue el Quintero ahí el Carlos Quintero que se sabe que es el que hace lo que le da la gana pero ajá no votamos ¿y qué hacemos? votan todos los chavistas o así no votan los chavistas inventan el CNE inventan los votos toman la asamblea ¿qué hacemos con eso? las todas esas que hemos dejado de votar ha sido fatal ajá yo creo que eso es una trampa te voy a decir eso es una trampa tanto para la oposición como para el gobierno además porque suponte que no vayamos a las elecciones los opositores suponte que el gobierno hace su elección de embuste como hizo la de Maduro en mayo en mayo 18 esa asamblea no lo va a reconocer nadie ni nadie le va a dar dinero a Venezuela porque eso es lo que ellos quieren que la gente le dé dinero a Venezuela es mentira que eso ya lo dijo la Unión Europea ya Estados Unidos por supuesto entonces ellos también se cayeron en una propia trampa eso es lo que creo por lo que estamos en frío sí y a mí me parece que este tipo de investigaciones como el que tú hiciste me parece que es extraordinario porque te colocas mira estos son con nombre y apellido los responsables de esto y estos fueron los que se cayeron el dinero y está aquí en tal lado porque no puede salir por la libre ¿me explico? no puede salir por la libre esto pero claro chico además tú sabes lo que es 11.500 millones millones de dólares yo no me imagino ese dinero que tanto se hubiera podido haber hecho con eso chico si de verdad hubiera gente decente en ese gobierno que fuese uno ¿tú te acuerdas Elizabeth cuando se creó la comisión de enriquecimiento ilícito? no estábamos muy chiquitos pero yo sí me acuerdo no yo me acuerdo pero esto me da risa ahorita el nombre porque la verdad claro que me acuerdo claro y fue muy importante para el restablecimiento de la democracia en Venezuela yo creo que establecer la responsabilidad es importante Elizabeth un gran placer haber conversado contigo un gran saludo y ojalá lo podamos hacer personalmente gracias me encantó y ay amén ay amén nos veamos en persona aquí un gran besote Elizabeth breve pausa y seguimos con ustedes y seguimos con ustedes